Glenda quiere una oportunidad, quiere seguir en la competencia y ella está disponible para robo. Bien. A ver, María José, ¿cuáles son tus argumentos? Glenda, estás espectacular. O sea, eres un show absolutamente. Tú tienes una voz que traspasa la pantalla, traspasaste absolutamente nuestros corazones. Eres espectacular y definitivamente no puedes irte de aquí todavía. Necesitamos más de ti porque eres una voz espectacular que definitivamente puede llegar a la final. Muchas gracias. Muy bien, Glenda. Felicidades. Muchas gracias. Por favor, de este lado. Bienvenida. Bienvenida. Eres increíble. Bienvenida. Bienvenida otra vez. Gracias, maestra. Te quiero ver, te quiero ver en la final. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Felicidades. Los pasaron rosas. Gracias, maestra. 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 Gracias.